Bueno, muy bien, va quedando todo listo para el primer fundamento que vamos a trabajar. En el día de hoy nos vamos a dedicar a mejorar el control o el dominio de la pelota. Habilidad clave que nos va a permitir en un partido de fútbol tomar las mejores decisiones, ganar tiempo, es fundamental, aunque nadie se vaya a poner en un partido a hacer control o jueguitos, si esa habilidad me va a permitir luego expresar de la mejor forma el resto de las técnicas, el pase, el remate, la recepción, cualquier técnica que vamos a utilizar en un juego. Así que los dejamos con Luis para que los chicos trabajen y mejoren el control de la pelota. Mucha suerte. Bueno, vamos a arrancar la clase. Importantísimo, chicos. Para esto vamos a necesitar una pelota, vamos a necesitar que estén en un espacio que sea cómodo, que no tengamos elementos que nos puedan llegar a lastimar. Y bueno, despacito vamos a arrancar con un ejercicio que es básico. Va a ser picar la pelota, pateo y agarro. Pico la pelota, pateo y agarro. Vamos. Eso. Lo que nosotros vamos a buscar en este ejercicio es que cuando patiemos la pelota, patiemos la pelota de abajo hacia arriba, siempre pegándole con el empeine, controlando bien correctamente el movimiento del cuerpo. Siempre concentrados. Podemos alternar. Vamos a utilizar también la otra pierna ahora. Ahora, cambiamos de pierna. Eso. Vamos con la pierna inhábil. Ahí va. Muy bien. Bueno, vemos que es la pierna inhábil del profe. Exactamente. Ahí va. Muy bien. Bien. Perfecto. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, chicos, es pico, pateo, muslo y agarro. Pico, pateo, muslo y agarro. Vamos a ver cómo sale. Eso. Ahí va. Pico, muslo. Bien. ¿Cómo estamos, profe? Vamos. Bien. Y agarro. Sin vergüenza, profe. Vamos. Pico, pateo. Perfecto. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, pica, pateo con una, pica, pateo con la otra, pica, pateo con una. Y así continuamente. Vamos. Eso. Pica, pateo, pica, agarro, pica, pateo. Dale. Ahí va. Ahí va. Bien. Bien. Pateo con una, pateo con la otra y agarro. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Ahora. Hago jueguitos con la misma pierna, con la pierna hábil. Dos jueguitos. Vamos. Uno, dos y agarro. Pica. Uno, dos y agarro. Eso. Siempre con la pierna hábil. Siempre con la pierna hábil. Recuerden tener precaución con las ventanas, con las lámparas. Tratemos de buscar un espacio cómodo. Bien. Ahora vamos a continuar con este ejercicio en donde pico, voy con derecha, pico, voy con izquierda, pico con derecha, pico con izquierda. Y así continuamos. Vamos. No me gusta. Eso. Perfecto. Perfecto. Bien. Bien. Perfecto. Ahora. Bien. Vamos a continuar con este ejercicio en donde arranco con derecha, izquierda, pica. Derecha, izquierda, pica. Vamos. Muy bien. Perfecto. Busco coordinar. El que quiere puede arrancar con la pierna hábil, sea derecha, sea zurdo. Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, ahora vamos a continuar con este ejercicio en donde voy a dar pierna derecha, pierna izquierda y pica. Pierna derecha, pierna izquierda, pica. Pierna derecha, pierna izquierda, pica. Vamos. Eso. Bien. Muy bien. Importante siempre el control, ¿eh? Golpear bien la pelota desde abajo hacia arriba. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se te fue la pelota, compañeros. Bien. Tengan en cuenta que la superficie no es la mejor que digamos, así que esto también tenganlo en cuenta en casa. ¿Está bien? Chicos, vamos ahora con el pie, muslo y que pique. ¿Quedó claro? Pie. Vamos de nuevo. Pie. Muslo. Pica. Pie. Muslo. Y pica. Vamos. Pie. Vamos de nuevo. Está complicado. Está complicado. Eso. Bien. Ahí va. Perfecto. Ahí va queriendo, y va queriendo. Bien. A ustedes, ¿cómo les está saliendo? Espero que les esté siendo muy bien. Vamos a hacer otra variante. Mismo mecanismo, pero ahora con el pecho, chicos. ¿Está bien? Bien, ahora con el pecho. Pie, pecho, pica. Pie, pecho, pica. Vamos a ver cómo sale. A ver. Eso. Vamos de nuevo. Bien. Perfecto. Si se complica en el peor de los casos, agarro la pelota y vuelvo a comenzar desde el principio. Bien. Bien. Perfecto. Bien. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. Vamos con la última, que es con la cabeza. Acá sí, chicos, por favor, no rompamos nada porque si no mamá y papá nos van a retar. Vamos a ver cómo sale. Pie, cabeza, pico. Pie, cabeza, pico. Vamos. Eso. Bien. Perfecto. Ahí va. Bien, bien. No hay que usar la mano. Bien. Bárbaro. Escuchame ahora. Hasta acá fuimos progresivamente subiendo la dificultad. Ahora vamos a ir para abajo. Es decir, vamos a una regresión. Vamos a hacer los mismos ejercicios con los que arrancamos, pero vamos a tratar de parar la pelota. ¿Cómo sería parar la pelota? La pelota es pica, pateo, la duermo. Trato de poner el pie abajo como si fuera un algodón gigante para que la pelota amortigüe y no pique. ¿Está bien? Vamos a probar. Pica, pateo y duermo. Ahí va. La paro. Perfecto. Cuando cae, duermo. Bien. Cortito. Ahí. Tiene que frenar en el lugar la pelota. Vamos. Bien. Perfecto. Ahora, chicos, vamos. Pica, pateo, pica, pateo y la freno. Vamos de nuevo. Pica, pateo, pica, pateo. Pica, pica y la freno en el lugar. Vamos. Es importantísimo que practiquemos todos estos movimientos. Porque en un partido no sabemos con qué situaciones de juego nos podemos encontrar y necesitamos utilizarlo. Vamos. Eso. Muy bien. Muy bien. Bien. Vamos a cambiar nuevamente. Ahora, pica, pateo, muslo. Cuando pica, trato de pararla. Vamos. Pica, muslo, paro. Bien. A ver, chicos, es importante. No sirve que levantemos la pierna acá arriba. Siempre lo más abajo posible y tratando de controlar cuando baja la pelota. Vamos, profe. A ver cómo sale. Perfecto. Muy bien. Bien. Ahora, mismo mecanismo, pero empezamos con el pecho. Pica, pateo. Uy, no salió. Vamos de nuevo. Pica. Pateo, bajo. Vamos, dale. Pica. Eso. Bien. Pateo, pecho, bajo. Bien. Eso. Perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien, Luis. Muy bien, Germán, Juan. Felicitaciones. Pero siguen los desafíos ahora. Ahora queremos invitar a todos los chicos a que logren superarse y hacer de estas técnicas de control un desafío. Para lo cual, cada uno va a partir desde su nivel. Para los que les haya resultado demasiado difícil los últimos ejercicios, no se preocupen. Agarren los ejercicios, los primeros ejercicios y partan desde esos ejercicios y desafíense a ustedes mismos. O incluso inviten a algún adulto que viva con ustedes en su casa. Pueden invitar a quien quiera, varón, mujer, abuelo, tía, quien sea, que esté con ustedes y tenga ganas de divertirse y acompañarlos. Entonces, si la pelota es muy pesada, muy dura o les dificulta, pueden usar un globo. Sería muy bueno. En este momento nosotros también hemos considerado esa posibilidad y vamos a usar un globo. Yo voy a tomar un globo. Muchas gracias. Y van a ver cómo con un globo todo es más simple. Nos va a dar más tiempo el globo hasta que caiga el suelo. Entonces, si alguien que nunca jugó al fútbol, como puede ser algún familiar, nos quiere ayudar, lo puede hacer con un globo. A ustedes, chicos, los más expertos, lo pueden hacer con la pelota. ¿Y qué queremos que hagan? Y ustedes también. ¿Vamos a hacer el desafío? Cada oportunidad que se pongan a hacer uno de los ejercicios que hayan elegido, tiene que haber hecho más que la vez anterior. Ejemplo. Voy a elegir hacer pica y pateo una vez con cada pie. Entonces, yo hago derecha, izquierda, derecha, izquierda. Van cuatro, cinco, seis. Se me fue. Bueno, la siguiente oportunidad voy a tratar de hacer siete, nueve, diez, quince. ¿Quién sabe? Todos los que pueda. Pero me tengo que superar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y no pude. Ustedes sí lo tienen que lograr. A esforzarse y a superarse. Y el siguiente desafío es que vos puedas grabar tus habilidades y compartirlas con tus amigos. Y a ver quién de todos puede superarse y hacer más. Así que, por ejemplo, en esta oportunidad vamos a elegir pica, pateo, muslo y pica. La mayor cantidad de veces que podamos. Muestro. Pica. Un. Dos. Tres. Tres. Pude yo. A ver si ustedes pueden superarlo. Lo mismo te invitamos a vos. Que te grabes y se los envíes a tus amigos. Con esta actividad damos por terminada este primer encuentro. Esperamos les haya gustado. Y en breve nos volveremos a contactar con ustedes con nuevas propuestas. Muchas gracias. 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 Gracias.